de 80 millones de pesos por solo 25 mil pesitos, jugando las 4 cifras o si lo deseas puedes jugar las 3 cifras desde 5 mil pesos y las 4 cifras también desde el segmento encontrar un amigo incondicional. Tenemos ganadores con el número 9, 9, 3, 8, 9, 9, 3, 8, 9, 9, 3, 8, señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde, quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima, no olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta, gana gana, a jugar allí su pijado de oro, nos vemos en una próxima oportunidad, feliz tarde para todos ustedes.